Dr. Nelson Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo os va? Bella tarde de viernes. Muy feliz que es viernes, Nelson. Torre la tarde. Demasiado caluroso. Tropical. Parece Guayaquil. No, no, no. Obviamente, se ve mucha gente, lo que yo veía, digamos, en el transcurrir, en el transitar desde mi domicilio hasta la radio, mucha gente con un afán de tomar sol. Dramático. La gente tiene que estar en la casa mirando tele. Totalmente. En el sol, esto nos perjudica mucho. Con aire acondicionado. Claramente. Urgente que vuelva a friar. Gente con, digamos, con cuerpo al aire. Claro, no. Esto baja el encendido notablemente. Muy perjudicial. Totalmente, efectivamente. No para la radio. No, no, la radio. No, la radio no. Yo hablo de la tele, es un daño. Es así. Esperemos que llegue la tormenta. Pero se veía, digamos, cómo la gente, cómo genera el calor, paradojalmente, esta afinidad por el contacto cercano. Lo que yo veía, digamos, transcurriendo, transitando desde mi domicilio hasta acá. Bueno, yo qué te dije. Yo lo tenía como dato, como primicia, lo de Margarita. Sí. Sucedió, sucedió. Este programa anticipa todo. Yo tenía el dato. Yo tenía el dato. No, cómo es. Hola, hola. Lo suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Papelón. No, impresionado. Siempre desperté la siesta, perdón. Un papelón. Un papelón. Qué nonito que tenía, Margarita. Ay, sí, sí, sí. ¿Cómo va a faltar porque tenía suena? Una vez por mes, una vez por mes, sesiona. Ay, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se va justito para la sesión, Marga. Está botezando. Sí, justo. Se bota algo. Se bota algo. Nada menos que el presupuesto. Ay, el presupuesto. Están bolas, están bolas, Margarita. Bueno. Margarita, ¿no hay que tomar café para levantarse? Ay, lo que pasa es que yo, bueno, soy muy del tecito, Lara. ¿El té de Floripondio? Aparte, Margarita estuvo ahí para... Estuvo ahí por las dudas que faltara Quorum y después se fue. Cuando había que jugar en serio, se fue. No dejó de hacer una, Margarita. Margarita, es verdad que... Pero dejé bien en claro que nosotros no estamos a favor del kirchnerismo, pero tampoco del macrismo. Pero usted pertenece a un espacio que defiende al macrismo. Yo estoy, no, yo estoy adentro de Juntos por el Cambio para evitar que se dé el hechice. Vamos, Margarita. Es verdad que estaba un poquito con sueño cansada porque acababa de aterrizar de Amsterdam. Ah, Amsterdam. Bueno, estaba visitando a mi hijo. Trajo unos hongos, ¿no? Se echaba unos juguetitos ahí en la banca y ya después voltaba. Mi hijo me enseñó esto. Triple flores. No da, Margarita, no da. No da, no da. Estaba mirando otra película. Qué impresionante. Alba, hay un levantín. Claro. Un ayudín. Claro. Para no quedarse dormida. Lo que pasa es que aburren los diputados. Siempre hablan de lo mismo. ¿Y usted qué habla? ¿Y usted qué habla? No, yo trato de hablar de las flores. Qué linda que es. ¿Qué le dice a su votante que quedó decepcionado, la que contribuyó a este presupuesto K? Nos empomaron, Margarita. Usted. No se desilusionen. Que sepan que a futuro los voy a volver a desilusionar y a decepcionar peor. Parece que la llamó Monzó en un momento. Sí, Emilio. Claro, la llamó Monzó y no contestaba. Entonces le explotaron a Monzó. ¿Por qué? ¿Dónde está Margarita? ¿Dónde está? Se fue. Silenció, silenció el teléfono. Emilio votó a favor del presupuesto, en general. Un capo, Emilio. ¿Emilio ya se pasó oficialmente al frente de todo? No, 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 perdón, perdón, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. No, 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 pensé que ya sabía. Acompañó, acompañó. Ah, no, 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 como ya había sido, pensé que había vuelto. Después me dicen a mí. Mala mía, mala mía, mala mía. Después me dicen a mí que estoy halcón. Son los grises, son. Tengo mala información. ¿Cuánto gris, cuánto gris, querido? Perdón, Emilio. Gris, guacho. Me confundí. ¿Cuánto gris, mamita? Él se encarga sobre todo de concertar, de hacer acuerdos. Es muy importante. La rosca, ¿no? La mamosa. Es muy importante. ¿A vos te gusta la rosqueta? A mí la rosca me encanta. Es la savia que alimenta al periodismo. ¿Y a quién le gusta la rosca? Al turco, ¿no? Turco. Opa. ¿Qué miras? Sí, querido. ¿Qué miras? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jonathan Biale? ¿Cómo va, Turco? Nelson Castro. ¿Cómo estás? Hola, Turco. Se vendió el menemóvil, ¿no? Hola, Turco. Se vendió el menemóvil. 18 millones de pesos. Bien, bien. ¿Cómo es eso? Esa historia, ¿no? Impresionante. ¿Se acuerda, Turco, el menemóvil? ¿Quién se lo ha comprado? Una historia hermosa. Sí, claro. Como la de Gallardo. Sí. Esa historia hermosísima. Si esas paredes hablaran, si esos asientos del menemóvil hablaran... ¿Se mojaba mucho la medialuna ahí, Turco? Muy. Se mojaba. Creo que se extraña, ¿no, Turco? Creo que se extraña. Esas campañas, esos recorridos. Carlos salía por el techo, así, con los brazos en ala, y todo saludaba. A mí me llegó un rumor que Carlos no lo usó muchas veces. No sé si... ¿Al Turco o al laudo? No, al menos. No, a mí pocas veces no lo usó. Para la campaña lo usaba. Se usaba para la campaña. No lo usaba para cosas comunes. Él estaba más con el tango 01. Claro. En los noventa nos conectaron con el mundo. 60 millones de dólares. Él se lo veía a Salinas de Gortari y le dijo a Cavallo, quiero uno igual. ¿Qué vas? Y ahí está. Tenía el asiento preparado para que Toni Cuoso ahí lo peinara. Ahora, el Menemovil, ¿qué iba? Con Rucauf, ¿no? ¿Con quién? Con Reutemann. Con Dualde. Dualde. Cafiero. Cafiero. Cafiero iba también, sí. El pilado Mercury. Mercury. Grosso. Pierro. Carlito Grosso. Grosso. Era muy cómodo. Tenía un sillón muy grande. Chupete Manzano. Coan. Chupete Manzano. Chupete Manzano. Corach. Corach. Desde que arrancó el pase, se sumaron 500 personas. Muy bien. Desde el inicio, ¿eh? Muy bien. Nos potricábamos con el calor, arrancó el pase, 500 personas en YouTube solamente. Le mando un saludo a la gente que está por el Instagram de Tarico, que está viendo en vivo. ¿Cómo es el Instagram? Tarico Ariel. Tarico Ariel. Para toda la gente que se sume ahí, que empiece a mandar los saludos para Carlos. Para Carlos. Sonia Carrión. Hola Morandito Bello. Opa. Epa, loqui. ¿Tarrión? ¿Loki? ¿Estás enamorada de vos? En cualquier momento te llevo a viaje, Sonia. ¡Ah! Este pase es monumental. Nancy Kruger, Emanuel Salerno, muchos saludos. Hay que valorar a la gente que se conecta en YouTube. Acá tengo a Shelly Herrera, a Guadalupana. Mirá todos los... Cuánta gente, ¿no? Pablo Melone, Roberto Davano, Oscar Dadan. Rosana Liliana Gallardo. Mirá, mirá. ¿Cuánta gente? Turcia Díaz, Susana Salinas. Qué barato. Impresionante, impresionante. No, no. Así está con todo. Qué bárbaro. Turco impresionante. No, qué momento. Qué momento. Hay que mandar saludos para Carlitos Pagni. Sí. Ahora empezamos, ahora empezamos. Como Felipe ayer. El Vendehumo estuvo con todo. ¿Cómo, cómo? El Vendehumo estuvo con todo y con los anuncios. ¿Quién es el Vendehumo? ¿Quién? Uno. Sergio. Ah, bueno. Estuvo con todo. Qué fuerte Nelson, ¿no? Estuvo con todo. Ah, ya lo metió. Acuerdo con el Club de París. Acuerdo con el Club de París. Dos mil millones de dólares. Sergio. Ya tengo los ojos chinitos. Sergio, qué anuncio, ¿eh? Hola. La gente es muy expectante con esto, ¿no? Bueno, bueno. Sí, sí. Llegó Sergio el Grande. ¿Cómo es Sergio el Grande? Sergio primero. Sergio el Acuerdista. Sergio el Guardiño. Sergio el Moderado, ¿también? También. También. Un poco soberbio, ¿no? Sí. A ver, Lari, ¿qué decís? Sí, sí, sí. Por favor. ¿Por qué la filma Lara? No, bueno, hay que mostrarla al vivo de Instagram. Lucas nos contó. Sí. Lucas nos hizo dar cuenta que lleva una tril a cada acto que da. Sí. Sí, todo bueno. Y lo trajo acá también. Sí, lo que pasa es que la verdad es que le quiero dar seriedad, entidad a mis anuncios. Sí. Así que por eso cada vez que tengo que ir a un acto, ya sea... en Tigre, La Matanza, Entre Ríos, siempre llevo el atril porque los argentinos y las argentinas se merecen que haga anuncios a la altura de las circunstancias. No lo aguantan. No lo aguantan. Argentinos. Espere, espere, espere. Déjame preguntar. Quiero decirle que nos sacamos. No lo aguantan. No, Martín. Llegamos a la cuera. Bueno, Sergio. Yo acá tengo una foto de Escobar de hoy. A ver. Escobar. Fábrica de Escobar. Aparece el atrilcito del Ministro de Economía. Sí. Hace tres días tengo otra en... A ver. Creo que es Ensenada esto. Sí. Atrilcito del Ministro de Economía. Y otra en Lomas de Zamora en un programa atricito del Ministro de Economía. ¿Qué tiene un tipo que le lleva el atril? O sea, va a cargar el atril, lo ponen, dan a mi parte. No, ya es parte de mi cuerpo. Ah. Ya lo tengo incorporado. Ya lo tengo incorporado. Yo creo que usted quiere ser presidente. Sí. Me parece. No. Y le gusta el atril por eso. Cada vez más. Me parece que usted cree. No. Es más, yo creo que usted ya se cree, presidente. No, para nada. Sí. Son, son. Loco. Eso es loco. Le gusta el atril por eso. Además, con los anuncios de los créditos para la pymes. ¿Por qué me dejan anunciar esos créditos, bajan los impuestos? Tiene razón. Y se evita el Estado de pagar toda esa plata. Tiene razón. ¿No es cierto? Que hay que hacer todo un... Un... Bueno, pero... Un... 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 Y... Y... Bueno, justamente. Tiene razón. Así tenemos a la gente cautiva, Nelson. Vos querés que le dé libertad. Tengo... Yo oí la columna de Bonelli. Sí. A ver qué. ¿Qué dice Marcelo? Se lo voy a leer y le voy a preguntar a Marcelo también por esto. Sí. Muy fuerte. Sobre la relación Cristina-Massa. Sí. Es muy interesante. Una relación tensa, difícil, pero... Sí. Está... Le leo, le leo. Sí. Cristina apuntó a ponerle límites a Massa. Sí. Atacó directamente a Claudio Velocopiti. Sí. El jefe de la Unión Argentina de Salud. Le mando un beso. A vos, Claudio. Esta semana... El aumento de la que paga, claro. El jefe, ¿no? Sí. Velocopiti y Massa. No, uno de mis auspiciantes. Digo, no, un amigo. Digo, no, un empresario argentino. Esponzo, esponzo. No, bueno. Está loco. Perdón. Velocopiti y Massa. 114% de aumento. Poneme la música de TN de a dos voces porque es tremendo esto. Velocopiti y Massa tienen una antigua relación personal, cuenta Marcelo, ¿no? Sí. Sí. Massa logró un fuerte aval político, 180 votos a favor. Sí. El mayor consenso de los últimos ocho años. Sí. El ministro estaba eufórico la mañana del miércoles. Sí. Estornudaste como un tiranosaurio, además. Fue... ¡Bah! Máximo y la Cámpora volvieron a tragarse sapos. ¿Qué pasa? Sí. La TV mostraba un Massa ganador. Sí. Sí. Cristina, dos horas después, emitió el amenazante tuit. Sí. No soportó la escena y la victoria del ministro. Claro. Claro. Qué fuerte, Carlos. No. Qué fuerte. Qué fuerte. Marcelo, perdón. Qué fuerte, Marcelo. Muy fuerte eso, ¿eh? Hoy produjo. Mucha gata. Bueno, lo que pasa es que últimamente, por ejemplo, viste que tiró a algo guado de Pedro esta semana, que estarían charlando mucho Cristina y Sergio. Sí. Viste que tiró eso. Lo de Kerry es terrible. Sí, sí, sí. Sí. Mando a John Kerry. A John Kerry. Y entonces, ¿por qué se ríen leyendo los mensajes de la gente? Porque la gente de YouTube empieza a anticipar. Edu, por ejemplo, la grita tanta belleza en un mismo frasco. Un beso de Edu, la vieja de Bulón. Beso a Edu. Beso a Edu. Muy bueno. Bueno, yo lo que te estaba diciendo es que hay como una especie de una relación entre Sergio y Cristina donde Sergio a veces lo puentea Alberto. Habla directamente. Pero. Durísimo. Lo que sucedió. No corrió nunca igual que lo puentea Alberto. No, bueno, pero lo que sucedió esta semana es que de golpe se dieron ciertas cosas como, por ejemplo, lo de Camesa. ¿Ves? Lo de Camesa. Lo de las prepagas. Qué lindo que es cuando dice Camesa. Que esto a gente cercana a Sergio Massa. Y el de Nor, y no se olvide del de Nor también. Y ahí Cristina tiene con el tuit el derecho a Beto. El derecho a Beto. Cristina con un tuit te puede llegar a bajar. Marcelo, usted sugiere que se puso un poco celosa a Cristina, ¿no? Claro. Con el protagonismo. Demasiado protagonismo es Sergio Massa, entonces por eso ella está expectante, está atenta, vigilante, y en cualquier momento... Uf, explota. Marcelo, yo le quiero hacer un aporte a su brillante editorial, que tiene que ver con que cuando desembarca Massa en el Ministerio de Economía, Cristina, entre tantas cosas que le pide, algunas ya fueron hechas, otras no van a ser nunca, le dice, por favor, no hagas campaña, dedicate a gestionar, sabiendo que Massa, sabiendo que Massa siempre hace una de más, ¿no? Bueno, ayer Melconian lo destrozó a Massa, no sé si hay un video viralizado en TikTok. Tremendo. 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 Carlos Melconian dijo que Massa es el peor político de la Argentina. Y bueno, no, no lo dije así en el hotel. Sí, 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 lo dijo así. Sí, sí, lo dijo así. ¡No, pará! Tenemos el audio, Carlos. A ver. ¿Tenemos el audio, Carlos? ¿Querés escucharlo? Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? En cualquier encuesta de la Argentina es el peor político calificado. ¡Qué fuerte! El peor político calificado. Escuchá, qué fuerte. En cualquiera. Peor que Cristina, que Máximo ya lo era. ¡Ah! ¡Primendo! ¡Primendo! O sea que ha sido su vida política. No es nada. Y fue una persona de muy baja inspiración de confianza. Un mentiroso. Un mejor imitado en radio y televisión. ¡Ah, muy bien! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Le sabe a cuál es! ¿Cómo le sabe? No le sale a cualquier espejo. Y lo maldito es que él lo sabe. Y se ríe. ¡Ah! Se ríe. Entonces, claro, digo, ¿qué te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron? Ir a Afganistán. ¡Y claro! Pero no es un viaje atractivo. Está bien, pero estoy condenado a la silla eléctrica. ¡Ah! Claro, para el que está condenado a la silla eléctrica, Afganistán es una oportunidad. Eso es más a hoy. ¡Y claro! Eso es más a hoy. ¡Tremendo! Lo hizo Pelota. Eso es más a hoy. Afganistán le dijo. Y él lo sabe. Él lo sabe que es un mentiroso. Y él lo sabe. No, hablé de la confianza. Eso es fundamental en economía. Pelota, Pelota. Eso no es fundamental. No, no, no. La liquida. La liquida. Cuando vas a firmar un contrato con alguien, vos te pones de acuerdo y, claro, firmá porque si este me va a pagar. Totalmente. Bueno. Johnny, ¿por qué no le preguntamos a Melko si conoces a Fortunato? Ah, no, no. Son colegas. Bien ahí, bien ahí. ¿Escuchaste lo que pasó? No, pero tal vez Carlos no está al tanto de lo que pasó. ¿Estás al tanto? Quizás lo conoce. Carlos sabe todo. No, 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 no. Fue tremendo lo de la ministra Kelly Ola. Kelly, hijo de Fortunato, como conocía. Fortunato, ¿cómo se llama Fortunato? El apellido. Seco. Fortunato Seco. Mirá, lo conoce. Porque es un economista liberal. Yo cuando le cuento. Es un papelón de la ministra. No, no se puede creer. Volvé, morón, y te perdonamos. Volvé, totalmente. No, claro. Longobardi le inventó un economista que no existe. Es durro también, Longobardi. Bien, no, pero tenés que decirlo. Que Fortunato Seco es el personaje que hacía Rolo Villar, un economista rufla. Claro, ahí lo sacó, se ve que nunca escuchó la mano. La ministra dijo que sí, que lo lee todos los días. Que lo escuchamos y seguía. Que los newsletters, no sé qué, no existen. Ningún Fortunato Seco la ministra inventó. Se confundió con Carlitos. ¿Cómo superás eso con un sketch? A ver. Lo tenés, claro. Lo tenés, claro. Yo no lo puedo creer. Escuchá, escuchá, escuchá. No, yo sabía que usted era economista, perdón. No, tengo algún amigo economista que me informa que no llegamos a 90.000 millones. Va a ver que no, va a ver que lo vamos a superar. En ese momento es mayoritariamente por aumento de precios. Bueno, no sé, usted me habla de un economista anónimo. Yo le pongo con nombre y apellido que vamos a superar los 90.000 y nos vamos a acercar a los 100.000 millones de dólares. Escuchá, escuchá, escuchá. Le saco un animato. Le quito a ese doctor Fortunato Seco. El economista que me encuentra es un economista muy conocido. Además, usted lo conocen a Fortunato Seco. Sí, es de los mismos liberales que decían que íbamos a tardar de 4 a 5 años en recuperar los perdidos de la pandemia y lo hicimos en el 2021. ¿Usted ha escuchado lo que dijo el señor Fortunato Seco? Siempre lo escucho. No, no, no. Es que lo veo en los meses. Salí de ahí, maravilla. No, no. Salí de ahí. Escuchá, escuchá. No, le decía porque Fortunato Seco no existe. Es un nombre que acabo de inventar. Ah, bueno. Tiene mucha suerte. Es espectacular. Bueno, ministro, sí, un gusto escuchándolo. Al mismo modo debe haber inventado a la chica que le aplicó. Ah, se la puso después. El cierre trató de enderezar. No, 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 no. No, 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 no. Es un papelón, Carlos. Inventó un nombre y la otra le dijo, sí, lo leo todos los días. Y bueno. Es un papelón, diga que diga que no lo conozco. ¿Qué va a hacer, Tarico, para su pedadillo? Lo quieren dejar sin laburo, Tarico, ¿no? Son una van. Son una van. Son una burga. Carlos, son una burga. La Kelly, güey. La Kelly. La Kelly. Aparte, no quiero que suene despectivo, ¿no? Uy. Pero parecía como una abuelita que hablaba, ¿no? Sí, me dio el... Gracias a suerte. Orega, patina, ¿no? Tiene 70 años, no es grande. Pero en el audio parece que me hizo golar a mi abuela. La tía Kelly, güey. La tía Kelly, claro. No te digo que armen un gabinete de pibe de 40. Por eso te digo, esto es cocinar con lo que hay en la heladera, que es hoy el gobierno este. ¿Y qué hay en la heladera? ¿Qué tenés? Y hay poco. Un limón exprimido. Claro. ¿Qué tenés? Un huevo. Dos morroncitos medio caretas. El sallé ese de la sabora que está, que lo vas apretando y va saliendo y se va secando. Es como la pasta de dientes, ¿viste? La vas exprimiendo. La lechuga. Es tremendo. Es tremendo. Medio Hugo Sassig. Sassig. Ahora, esto con Axel no pasa. Esto con Axel no pasa. Axel lee todo, sabe todo. Axel se recibió sin leer un libro, vos sabés. Él lo contó más de una vez. Lo contó con orgullo. Claro. Con orgullo. Axel, ¿usted conoce a Fuerza? Sí, pero no caigo en la trampa de los periodistas neoliberales. Me acuerdo cuando, por ejemplo, Nelson Castro me hizo una nota en esta radio por el tema de que la gorila debe trizarlo. Le habíamos ofrecido una vacuna, no la aceptó, bueno, pero no caí en la trampa. Me hizo una nota y yo... Pero pidió que lo tirara en la toalla, ¿eh? No, pero en la toalla, ¿eh? En ningún momento... No lo soltaba, Nelson. En ningún momento aflojé de la nota. En ningún momento aflojé. Me está acusando de mentiroso. ¿Qué es lo que es, le digo? ¿Usted la conoce a Fortunato como garompa? Seco, Fortunato seco. Fortunato seco. Con doble C. Como es familiar... Sinceramente, la derecha no es graciosa. Yo apenas escuché Fortunato seco, ¿no? Que era Luis seco, un solo economista. ¿Por qué consume usted? ¿Por qué consume? ¿Qué humor consume ahora? ¿Qué sé yo? El que... Por ejemplo, Capusoto. Sí. Es bueno. Saborido. Eso no me gusta. ¿Dónde está el youtuber que se hizo famoso en la época de Macri, que criticaba todo? Ah, era divertido. ¿Te acordás? Ya no está más. El que militaba al ajuste en Jodas. Sí, sí, sí. El cadete. No, no, no. La buró... Creo que hizo... No sé que le hizo una entrevista con el cadete a Tolosa Paz, que dijo, hay que tener más sexo. Ah, sí, sí. El pibito, ese no me acuerdo. No, es muy talentoso, muy talentoso. Había uno que era divertido, que le iban mintiendo a la gente. Sí, sí, sí. Que volvía del futuro. Rechimusi. Ese. Muy bien, Rechimusi. Sí, Rechimusi. Ese era muy divertido. Era Ricky. Muy divertido. Rechimusi es muy bueno. Ya me voy a acordar, pero... Bueno. Estaba acordando y me ríe. Se ríe muy... ¿Pero usted qué opina de Kelly como ministra de Trabajo? ¿La ve idónea, bien preparada? Bueno, yo ya no veo nada bien de este gobierno. Que no es mi gobierno. ¿Cómo que no? No es mi gobierno. ¿Cómo no es tu gobierno? ¿Y de quién es? Nosotros no pertenecemos a esta línea neoliberal... ¿Cómo que no? ...que encarna Massa, que encarna Alberti... ¿Eh? ...que encarna a toda la gente. No tenemos absolutamente nada que ver. Pero si Massa dice que lo apoya usted. No, no, no. En realidad Massa tiene que decir eso, porque si no se le acaba la gestión en poco tiempo. ¿En serio? Si Massa, primero, no chequea su número, no nos muestra en la carpeta lo que quiere hacer a nosotros... Habla así, habla con el Club de París. Habla con el Club de París, habla con el Club de París, habla con todo. ¿Pero usted habla con Massa? Yo también arreglé con el Club de París. Sí, lo que nos contó. Sí, y le dije, ¿cuánto quieren? Acá está todo. ¿Cuánto quieren? Uno arriba del otro. A mí me gusta desfaltear. Bueno, sepan. La deuda de la provincia por serie es más de 11 veces. ¡Uh! Buen dato. Por culpa de Vidal. Por culpa de Vidal. De Armendariz. ¿Qué es? De Armendariz. ¿Armendariz? ¿Qué tiene que ver? A loco. Estos pies están re los. Dios mío. Lo peor es que es la... Fortunato seco, pero también está Quique Sacco. También destruyó la provincia. ¿Qique Sacco? ¿El marido de Vidal? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Sí, es periodista deportivo. Está loco. Se la llevó a la gobernadora París y así estamos. ¿No hay más gobernadora? Es usted ahora. Totalmente. Es usted. ¿Qué va? ¿Y Víctor Hugo qué piensa? Bueno, sí, sí. Esto a Víctor Hugo no le hubiera pasado. No, no, de ninguna manera. Está hablando con todo. Fíjense las trampas de la derecha, ¿no? Las trampas de la derecha. Sí, sí. Están envalentonados. ¿Cómo están envalentonados? Están envalentonados. Están arreglando. Después de que este pseudo-humorista, este bufón de la corpo, se metiera vía un chip en mi cerebro. Ah, mirá. Y adelante mi editorial de las 7 de la tarde. Ahora la derecha va por más. Ahora Longobardi se cree gracioso. Qué bien. Lo felicito. Están un poco vivos, ¿no? Sí. ¿Qué se hace ahora? El figureti, el Freddy Villarreal. ¿Qué se hace ahora? Está exaltada la derecha, ¿no? Ahora le quiere hacer una cámara oculta a Kelly Olmos. Qué vergüenza. Lara, está basada la derecha, ¿no? ¿Por qué no pruebas? Está basada. Está basada. ¿Basada o sobrada? Están basados. No, basados. Pasados. No sé lo que te ocurra. Están basados. Ah, la esceta. Sí. Está basada la derecha. Sí. Ahora yo le tengo que dar la derecha a usted. Están fuera de sí. Usted tenía razón. Su denuncia tenía razón. El Alfa es un enviado de Paramount. Sigue en la casa. Es un complot contra este gobierno. Sí, pero que Paramount lo salvaron. Lo salvaron. Lo volvieron a salvar dos veces, dos semanas seguidas. Y ahora apela a la emotividad. Ahora se hace el sensible. Llora. Qué vergüenza. Ah, veo a Víctor Hugo que lo sigue a Gran Hermano. Por supuesto. Hay que mirar al enemigo. Esto lo dijo el Che Guevara. Para vencir al enemigo, primero hay que amarlo. ¿Cómo pasamos? El Che Guevara, Gran Hermano. ¿Y tiene algún preferido? Son frases de Wikipedia que lo jugamos. Armando como un Tetris. ¿Tiene preferida? Le preguntó Lara. De Gran Hermano. A alguien le gusta cómo juega. La ruguesita, una Juli, me parece que sí. Julieta es muy linda. Intentan hacerme caer. Claro. Claro. El señuelo, ¿cuál es ahora? Lara López Calvo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Como su padre era compañero mío en Radio Continental. Entonces, claro, ahora quieren meterme en la trampa. No voy a caer en la trampa, señores. El señor López. Sépanlo. No voy a caer en la trampa y no voy a darle más rating a un producto de Paraná. Usted haría estragos ahí adentro, ¿no? Un señor muy lejante, ¿no? Relatando situaciones. Con la estrategia. Otra que el conejo, ¿no? ¿Usted no le haría la espontánea a alguien? Sería un depredador. No, no sé, sí. Perfecto. Que bueno, ahí porque... Ahí se está enjabonando. Vamos. Estamos transmitiendo. Ahí desliza el jabón por todo su tórax. Hasta ahí. Podría ser eso, sí. El relator de situación. Estamos viendo. Ahí lo vemos, Alfa, cómo se está acomodando el ganso. ¡No! No. Se huele la mano. Se puede decir. Acomodada cósmica. Se puede decir a mí. Póngase a acuerdo. Está acomodada cósmica. Póngase a acuerdo. Santi, mejor. Santi. Tremendo, chicos. Tremendo. ¿Cómo están? Tremendo cómo está, hermano, ¿eh? ¿Cómo está eso? Tremendo. Muy fuerte, muy fuerte lo que estoy viviendo, chicos. Pero escuchame una cosa. Bueno, Lucas es un experto, ¿viste? No, a veces lo miro, nada más. Sí. A veces, a veces. A veces, a Alfa lo salvaron políticamente los Estados Unidos y la CIA. La embajada, la embajada. Exactamente. No, el rating. Santi siempre te responde la verdad, ¿viste? Pero eso no lo maneja la CIA. No lo maneja. No lo maneja. No lo maneja. Es espontáneo, chicos. La gente vota, decide. No lo maneja. No, no, no. La gente decide. Chicos, chicos. La gente decide. Minuto, minuto. Santi, hubo un plot. Qué grave, ¿no? Bueno, ahora se están viendo las grietas adentro de la casa. ¿Por qué ponen así la mano? ¿Qué están viendo? Hay grietas adentro de la casa. Está siempre como excitado, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Se para, se para. ¿Hay corrupción ahí adentro? No. Va a haber corrupción. Va a haber sexo. Si no hay, la van a meter, ¿no? Va a haber de todo. La vida misma, Gran Hermano, es eso. Es un reflejo de la sociedad. Totalmente. Pero escuchame, ahí ya va a discutir lo de las PASO. Por supuesto. Señores participantes de Gran Hermano. Bueno, ¿se tienen o no que suspender las PASO en la República Argentina? Pero no, no puede que, no puede que. ¿El frente de todos tiene que ir a una PASO? ¿Qué tema? ¿Sí o no? ¿Qué tema? ¿Qué hacemos? ¿Quién lo define? ¿El Alfa? ¿Quién? ¿El Golder? ¿Que vuelve? Me imagino. ¿Hay espantánea en la otra? Hay que decidir. ¿No? Hay que decidir. El conejo opina sobre las PASO. A mí me encantaría, por eso, participar de ahí. ¿Eh? ¿Quién le gustaba a este... Ah, quiere entrar a la casa. ¿Cuál es su personaje favorito? Para mí, después... Hay que pedirle a Luis... No se animen. Hay que pedirle a Luisito que vaya a dar una clase de PASO a Gran Hermano. Claro. Que explique qué son las PASO y todo eso. Yo se los puedo explicar. Ahí está. Está bien. Las PASO es una... Pero las PASO es una excelente ley que votó Cristina, que impulsó Cristina. Sí, y ahora la quiere sacar Cristina. Que servía justamente para terminar con las viejas prácticas de la política. Claro. Que era... Vamos a una interna. Te pongo el aparato y con eso te gano. A PASO son abiertas, simultáneas y obligatorias. Todo el mundo puede participar. Al mismo tiempo. Claro. Porque un partido nos manda a participar a los... Igual no me contestó quién le gusta a Gran Hermano. Todas. No, 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 no diga todas, porque Fabiola está escuchando, no le va a caer. ¿Cuál es su prefe? Claro. Juliana, Juliana. Son argentinas, son argentinas. Coti. La diputada va, ¿no? Esperá que las tengo que ver. Está muy linda la diputada. Ah, la va a ver en vivo. Se va a meter en Instagram. ¿Cómo se llama la diputada, Larita? Voy a ver en Instagram. No acuerdo. Romina, no sé cuánto. Romina. A Romina Urigo. Romina Urigo. Gran Hermano. A ver. Ah, va a entrar en vivo. Siguiendo. Siguiendo. Pero no nos puede seguir a cualquiera. No, claro. Bueno. Sí. Bueno, esta chica... ¿Eh? ¿Quién? Cata, me gusta. Cata. Coti. ¿No será Coti? No, 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 Cata. Cata. Claro, no, no. Coti también. Que es de Catamarca. Ah. ¿Qué cualidad le ve? Porque es una chica muy federal. Claro, eso. Tiene un gusto federal, eso le iba a decir. Está bien, está bien. Debe ser eso. Me gusta Martina también. Claro, mire. ¿Qué le ve a Martina? ¿Qué le ve? Martina es la mala. Sí, por eso. Ojo con Martina. ¿En serio es mala? Qué huechita. ¡Oh! Presidente, no. Es la que todas odian. Sí, sí, sí. ¿Quién más le gusta? Totalmente. ¿Quién? Me gusta, espérate. ¿Eh? ¿Quién? Estoy stalkeando ahora. No, pero queda mala. Presidente, aquí está la arita. Son papelón. No está bien. Son cosas. Presidente, señor grande. Claro. Usted es presidente de todos. También... ¿Quién? Nacho también. ¡No! Siguiente, bueno. Está bien. Bueno. Y la que dijo hashtag, esta me gusta. Julieta. Julieta. Ah, la que hace así. Hashtag fuera malas vibras. Hashtag fuera malas vibras. Le resultó perturbante eso, ¿no? Me encanta ese mensaje positivo. Fuera mala vibras. Lo puede decir a Cristina. Respondarle el tuit de la hora que se llama. Hashtag fuera malas vibras. ¿Vos sabés que ayer estuve con Santiago Cafiero en un acto de la CELAC? ¿En serio? Y dije, yo no sé. No sabíamos con el canciller que había un acuerdo desde la Unión Europea. Claro, claro. Cuando usted la me remite. Se me empezaron a cagar de risa y le dije, hashtag fuera mala vibras. Así le dije. Tiene que usar eso, Prezi. Es muy bueno. ¿Hashtag? Hashtag fuera mala vibras. Pero lo puedo decir así con la gracia de la chica esta. A ver cómo es. Hashtag fuera mala vibras. Y se va. Es espectacular. Y se va. Se va. Si lo puedo hacer a Cristina, en serio. Cuando Cristina le empieza a decir. Alberto pone orden y le hace así. Alberto, ¿vió a la diputada Shakira? Ah, la paraguaya. Es espectacular. Una paraguayista, ¿no? No. ¿Cómo dice paraguaya? Una ciudadana paraguaya. Tenemos el audio. Sí, claro. ¿Quiere escucharla? A ver, a ver. Me encanta cómo canta. Escuche, escucha. De esta unidad no me queda sino decirle te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda con tu papel continúas les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Tendría que ser Argentina, ¿no? Bailó, ¿eh? No entendimos cómo nos ha sido un lugar equivocado. Totalmente, totalmente. Es un momento espectacular de Latinoamérica. Por eso quiero ir por la reelección. No me quiero perder este momento. Es un momento espectacular. El nivel de los políticos de la región. De norte a sur es espectacular. Es espectacular. La copia a Shakira. No, no, no. Y muchos, pero yo lo que quiero marcar es que muchos por ahí me critican de que por ahí me pierdo en los discursos y todo eso. Sí, sí, sí. Pero se suena a la maravilla. No sé si lo escucharon al amigo López Obrador. Sí, era terrible. Bueno, bueno, bueno. Ese es peor que Biden. Pero se compara, claro. El nivel de gagaísmo que tiene López Obrador. Hay que crear un espacio que se llame el gagaísmo. Los gagaísmo. Y ahí hay que meter a varios. Los presidentes gagaísmo. El gagaísmo. No, no, no. No sé si lo vieron porque es espectacular. Con todo respeto al presidente de México. No, no, no. No lo vimos. Lo tiene ahí en su teléfono. Andrés Manuel es un gran compañero. Amblo. Es su amigo. Es un amigo Hace conferencias de prensa donde le marca la agenda a los medios hegemónicos. Sí, es el Lalo presidente, ¿no? Y escuche porque realmente tiene reflexiones que son espectaculares. A ver, a ver. Sobre el dólar. Pausa dramática. ¿Qué pasa? Un dólar y... Pero me hablaba de... De otra alguna. Una pastillita ahí, ¿no? Sí, pero... Tortilla. ¿Qué? Dólar tortilla. Falta uno. Doctor. Uh. 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 Loading. Está ahí, ¿no? Ahora me acuerdo. Search. El equivalente. Windows cuando se reinicia. Sí, yo de que no porque... Ah, ya. Pues este... Uh. Ya el dólar está abajo de... Recalculando. De 20 pesos. La tortilla no. En algunos lugares. Ah, pero tenemos... Estamos... Este... Uh. Pero estoy tratando de acordarme de... Ah, se quedó mal. ¡Cállate! 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 ¡Que me desesperas! Es espectacular. Ahora, por mucho menos a De La Rúa las cosas que se decían, ¿no? Tremendo. ¿Te acuerdas, no? Es un momento espectacular de Latinoamérica. La diputada paraguaya. AMLO. Bueno, usted, presidente, que nos pega una. Alfa. Treme. Alfa. Dios mío. Dios mío. Qué banda. Por favor. Bueno, llamemos a Carlos. Urgente que limpie este panorama. ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, hola. ¿Cómo está, mi vieja? ¿Qué tal? Buen venerdí per tutti, ¿eh? Buen banda, Carlos, ¿eh? Vamos arriba con la... Va. Ahí va. Impierro, impierro. 32 grados, 9 décimas la temperatura. Mucho calor, ¿eh? Qué calor, ¿eh? Sí, sí, sí. La barusa, ¿no? Sí, sí. Por suerte acá anda el aire. No, no, no. Hoy es un día para que no te abandones. Totalmente. Bueno, quiero saludar primero a los amigos de Twitter. Sí, sí. Acá está, por ejemplo, Ciemi Poro. Sí. Que es una gran oyente de Twitter. Sí, muy bien. Dice, no puedo creer que era el Longobardi real que hizo esto. Pensé que era Tarico. No, no, no. Era Marcelo Longobardi. No, no. El original. Totalmente. Un saludo para Aarón, también que nos escucha vía Twitter. Bien, bien, bien. Horacio Cuello, también. Porque acá puse una foto en el arroba Tarico Ariel. El Gonza nos escucha. María. También, mira, claro, acá The Critic dice saludos para Sebelinda. No, no. Un saludo. Un abrazo para Julio, para Sergio. Bien. Para Laisa Marangoni. También para Patricia Canerva. Bien. También para Juan. Bien. Juan. Cuidado. No, no, no. Juan. Cuidado, cuidado. Juan dice, le manda saludos a Lara. Bien, muy bien. Vamos a la vida. Bien, bien, bien. Bien, Juan, bien, Juan. Bien. También está Jorge. Bien. Mirá, qué cantidad de gente. Sí, sí, sí. No puedo creer. En su WhatsApp después también. Qué bien que viene, ¿eh? Carlos Polora, bien que bárbaro. En YouTube, Carlos, hay un montón de saludos. Bueno, pero no lo hagan, porque viene bien. Charlie dice, ¿dónde consigo esa remera, la que tiene Tarico en el paso? Muy buena. Qué buena remera. Muy buena. ¿De qué es? De Mazinger Z. Mazinger Z. Muy buena. Qué buena. Muy buena esa remera. Muy buena. Espectacular. En Calle Avellaneda. ¿Cómo? Ale Lucas dice, vamos, Carlos, con el último de la semana. Bien arriba, por favor, mandale un saludo a mi primo Edgar Chala. No. 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 Muy fuerte, ¿eh? No, está en San Juan. Demasiado. Pero me parece que no se dio cuenta en serio, ¿eh? No, no, no. Me parece que siguió el algo en serio, ¿eh? No, no, no. Tremendo. Ya le pasó otra vez a Carlos. Ya, pero tremendo, ¿no? Por favor. Tremendo. Tremendo con una amiga de hace un tiempo, dice Pablo, Sara Pura. Cuidado. No me pueden hacer la gamba y llamarla hoy no, el martes en adelante. Sí. Tiro la idea y si da, me avisan. Somos amigos de hace tiempo, se enojó y me colgó. Teléfono, se los paso si me pueden ayudar. Bueno. Tal vez podemos hacer un consultorio de vez en cuando. De pareja. ¿No? Es el da para darse de Andy Kuznetsov. Sí, no, no, no. Pero esta es una causa más grande. ¿Esto devino en cualquier cosa? Claro, claro, ya no. ¿Qué es lo que busca gente? Devino en consultorios sentimentales. Bueno, Carlos es que... Pero acá damos servicios. Podemos ayudar a... A radio. Yo voto que sí. No, yo no tengo problema. No es que divertir. Pero bueno. Guillermo Bonofiglio dice, saludá por favor, Carlos, a mi tía Menchu Faltroso. No, no, no. Está loco. Para un poco. ¿Entiende? Para un poco. Nadie puede hablar. Este se lo morfó. Este no se dio cuenta. Le echó Menchu. Que eran de Menchu, eh. La gente está tremenda, la gente está tremenda. Luis Roble dice, a las 17 firme en el pase, lo más grande que hay, felicitación. Roble está firme, claro. Yo ni está llenando. Laura también nos manda saludos. Emiliano Santos dice, hola, Carlos, saludos para todos. Grande, risas con el pase. Te pido que le preguntes, ¿qué onda, Larita? ¿Estás soltera? ¡Epa! Guarda. Música romántica. ¿Estás para conocer a alguien? Está soltera, Larita. Sí, soltera. Muy buena, muy buena. ¿Qué tipo de hombre busca Lara? Muy buena, muy buena. ¿Ocasional? Para mirar un debe de un fin de semana. Mínimo universitario. Con eso soy exigente. Muy bien. Qué bien. ¿Querés dejar el 70% de Argentina afuera? Che, habló mi mamá. Mi mamá. Es terrible. Mínimo que sea universitario. Me decían mis hermanas. Eso lo aprendí con la experiencia. No puedo. He estado con algún deportista y no es universitario. No puedo charlar. La verdad es terrible. No puedo charlar. Mirá que no es una búsqueda de mercado libre que va a sacar más las cosas universitarios. Yo hubiese dicho mínimo propietario, pero... No, ahora lo dejo. No, si es un deportista. Muy bien. No. Habla bien de ella. Ya le pasó. Ya le pasó. Ya le pasó. ¿Quién quiere que esté? Educada. Educada. Les hablaba de la economía y los otros pelota, pelota, pelota. Ah, sí. Algo así, algo así. Eh, lesión, lesión. El gemelo. Claro. Mira, acá nos escribe María Alejandra. Dice, hola, soy sobrina de Juan José Seco, el economista asesor de Longobardi. Muy bien. Un saludo a los tíos Elsa y Pepe Seco, mi el sapo de Madrid. Es muy bueno. Enzo, le mandamos. Me encanta porque la audiencia se va afilando, es muy bueno. Un homónimo de Pablo Rossi nos escucha desde La Plata. Ah, bueno. Es un fenómeno. Qué bueno, qué bueno. El Pablo Rossi original también nos escucha, ¿eh? Sí, sí, claro. Pablo Schneider, le mandamos un beso. Sí, un saludo a Pablo. Hola, Carlos, soy Cristian de Platónicos TV. Mandame un saludo por el pase, que lo estoy viendo en YouTube y además nos recomienda su canal, Platónicos TV. Cerca de 4.000 en YouTube en este momento duplicamos desde que arrancó el pase. ¿Se duplicó? Récord, récord, otra vez. Impresionante. Abrazo para Patricia, también para David Agüero, Roxana Molinari. Acá dicen, Larita no machea con elegante. Tienes razón. Igual se puede llegar a conversar, ¿no? Todo es conversable. Si está guanda. Estamos escuchando. No, que le de antes no. Carlos, ¿le puede mandar un beso a Romeo Viale que cumple 6 años? ¡Capo! Caro amigo Romeo. Sí, por favor. Un abrazo enorme, ¿eh? Sí, sí. ¡Romeo! Sí, un beso enorme. ¡Romeo! ¡Qué lindo que es Romeo! ¡Capo total! Tiene una sonrisa. Con él es con lo único que si no es universitario, no pasa nada. ¡No! ¿Usted quiere comer el peo, oye? Yo también estoy enamorado. ¡Quirosa, tiene 6 años! ¡Para! ¡Una Larita de 37, 40 con un Romeo de 20! No te va a dar bola, Larita. No te va a dar bola. Es muy lindo. Es muy fachero. Bueno. Tremendo. Juan dice, excelente el pase. Carlos, mandame un saludo a una gran amiga brasilera que siempre le digo que sería ideal como pareja del pichichi. ¿Cuál? Evita cavar a Troden. Con K es... No, no, cavar. Claro, no, está bien, está bien, está bien. Samira de Kerry, ¿no? Tremendo. De Kerry, cachota. No, no, no. Son los usuarios de Instagram. Chicos, estamos en época de renovación. Estamos en época de renovación, nos van a rajar a todos, en serio. Va a venir la gente de Instagram, son mensajes. Marioto, 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 va a llamar Marioto, claro. No, Marioto, no. No, Marioto, no. No, se llama Julio Bárbaro, va a llamar. Esto se merece una multa del confe. Son las cinco y media de la tarde, por favor. Chicos, están tomando la leche y ustedes están haciendo estas cosas. Qué bárbaro. No son míos. Mirá, acá Nelson le mandan un beso de un urólogo, dice el señor Nitales Jorge. Basta. Es muy bueno. Por favor. Nos van a poner una multa. Ese es académico, Nelson. Mira, te conté que yo tenía que presentar al doctor Luis María Penerguido. Sí, era de verdad. Era de verdad. El doctor Penerguido es un fenómeno. Un saludo para Ariel Markelli también, que nos escucha siempre. José González Zamudio, desde Paraguay. Qué bueno. Qué grande. Un beso a la imputada. Daniel Jerez, desde Mar del Plata. Qué bueno. Saludos. Mirá, impresionante. Daniel Romero. Sí. Saludos a Larita también. Sí, bien. Saludos. La remera de Mazinger, muy buena. Muy buena. Carlos Amato también nos está escuchando. Jorge Luis Torres, Martín Fernando Plano. Impresionante. Qué bueno. Pero siguen cayendo. Pero siguen cayendo. Charlie Moura también. Tremendo. Dice, hola Carlos, desde Mar del Plata. Siempre los escucho. ¿Van a venir a hacer temporada acá? Claro. Si nos invitan. Acá tiran. Soy contador, Larita. Luis Solano. Es buena, buena. Sí, sí. No empezó, ¿no? Saludos a Blancañía y Mena. Intento que no sean profesionales en ciencias económicas. Ah, bueno. Bueno, me aburro. Muy selectivo. Claro, que no se peguen las personas. Claro, mejor que no se dediquen a lo mismo que vos. Porque tenés que oxigenar el cerebro. Muy exigente. Totalmente. Tremendo. Un saludo para Nicanor también. No. Guarda, guarda. ¿Es de ayer? ¿Quién es Nicanor? No, no. Ok. Para, para, para. A ver, ¿quién más? Ah, Nicanor. Para, para. Sandra Betty dice, por favor, en el pase un saludo a mi hija Orne Johnny Betty, que mañana cumple 15 años. Perfecto. Bueno, por hoy. Perfecto. Sí, bien. Beso enorme. Acá Nelson piden que en otro pase cuentes cómo presentaste al doctor Penerguido con lujo de detalles. Bueno, bueno. Que lo cuentes en. O lo reproducimos. Claro. En el pase con Luis lo puede contar hoy. Claro. No sé si está hoy Luis. No sé si. A ver. Sí, sí. Lo puede contar. Es el mejor pase, el de las 7 de la tarde. Ay, qué pesado. Sos malos, Johnny. Lo rayás a propósito. No, porque como ya son. No, para qué. No, no, para otro pase. Ah, ah, ah. Acá, acá. Acá, bueno, nos pasan un chiste para. Cuidado, bueno, dale. Christian. Sí, están pidiendo mucho en YouTube, que acabamos de pasar ya los 4.000, 4.200. Muy bien. Un beso para toda la gente de YouTube. Saluden. Pero hoy te toca boca, pero Christian. Están pidiendo a Christian, ¿eh? Mirá. Vamos, Christian. No, no, no. Esto es muy fuerte. A ver. No se anima a Christian. Ya adivinatelo. Imaginate, ¿no? A ver, Christian, a ver. No, no. Le mando un saludo a Mario Ferreira, que me lo mandó, pero no. Mario Ferreira. Para que Christian. Sí, el amigo Ferreira. Sí, el amigo Ferreira. Mirá, ¿dónde debe tener planta? Acá. Aquí. Este, un saludo para Eduardo Sarachi. Sí. Este, que nos dice el siguiente. A ver. A ver. Y con este nos vamos, ¿eh? Ok. Perfecto. Sony 43. Sí, sí, ya demasiado. Demasiado. Bueno, entonces a mí me borran del pase. No, 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 no. La gente lo está pidiendo, Carlos. No soy más el Carlos de los chicos. No, no se ponga así. No te pongas así. Uno, uno. Viste un camino. Viste un camino. No te pongas celoso. Totalmente. Claro. Esto se compara. Dejame despuntar el vicio. Terrible. Un chico joven se sienta en la barra de un bar. El mozo le pregunta, ¿qué se va a servir? Y entonces le dice el pibe, seis tequilas. ¡Fuah, seis! ¿Estás celebrando algo? Sí. Mi primera experiencia de sexo oral. Bueno, en ese caso deje que le invite el séptimo para darle más ánimo. Bueno, no se ofenda, pero si con seis no se me va el gusto. No. No. No creo que con siete. Fue salpado, Cris. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini.